Agradecerles su presencia. El día de hoy me encuentro acompañado de los regidores y del síndico municipal de este honorable ayuntamiento con una penosa noticia, con una noticia que nos indigna a todos los chinahuapenses y yo creo que a toda la región. El homicidio de nuestro compañero regidor de Patrimonio y Hacienda, Salvador Méndez Morales, quien el día de ayer, antes de las 11 de la noche, entre 10.50 y 10.45 de la noche, fue asesinado y a las aproximadamente 11.10 de la noche perdió la vida. Perdió la vida a causa de cuatro impactos de bala. Que bueno, nosotros desde acá y desde el primer minuto en el que estamos reprochamos estas acciones, este acto que no lo podemos permitir y nuevamente a nombre del ayuntamiento, primero que nada, nuestras condolencias con la familia Méndez Morales, con papás, hermanos, hermanas, esposa e hijos, así como toda la familia Méndez Morales, nuestras condolencias primero que nada, en segundo lugar, reiterar que estamos comprometidos, nuestro principal objetivo en este momento es encontrar a los responsables, estamos haciendo todo lo posible conjuntamente con la Procuraduría de Justicia del Estado, a quien también les comento, hemos tenido comunicación directamente con el señor Procurador, así como servicios periciales, así como policía ministerial, y desde luego con toda la disposición de las autoridades municipales para esclarecer este asunto. Les repito, a las 11.10 de la noche aproximadamente, cuando pierde la vida nuestro compañero regidor, se hizo levantamiento del cuerpo asistiendo desde luego el Ministerio Público de este distrito, el licenciado Javier Solís, aproximadamente a la una de la mañana, y a las 3 de la mañana, más o menos, tuvimos la presencia del propio Procurador, Víctor Carranca, quien él personalmente estuvo encabezando y verificando los procesos, así como todos los servicios periciales, repito, que llegaron desde ese momento. Se estuvo concluyendo y la zona se encuentra resguardada todavía, aunque ya se están terminando todas las diligencias. En este momento, les comento que estamos entregando todas las pruebas, todos los videos que tenemos de las cámaras de seguridad de este municipio, las estamos también compartiendo con la Procuraduría del Estado, asimismo también estamos recabando más videos, más grabaciones de los diferentes comercios y domicilios que alrededor tienen servicios de circuito cerrado de televisión, pues para que todo esto nos ayude. Yo les repito, no vamos a descansar, no vamos a permitir que este acto se quede impune, a nombre de mis compañeros regidores aquí presentes y síndicos, reiterarles nuestro compromiso, primero que nada, con la ciudadanía de Chinaopan de mantener el orden y la paz, la tranquilidad, reiterar que este fue un acto premeditado, fue un homicidio así calculado, no fue un asalto, fue dirigido hacia nuestro compañero regidor, lo cual nosotros reprochamos enérgicamente, pedimos a todas las autoridades su respaldo, su colaboración, para llegar a esclarecer este asunto, tampoco podemos anunciar ahorita en este momento una línea, dado que sería prematuro. No descartamos ni tampoco confirmamos ninguna línea de acción, simplemente estamos haciendo las investigaciones. Nuestro compañero regidor se encontraba, se encontraba el día de ayer desde las aproximadamente 6 de la tarde, hasta la hora de los hechos, se encontraba en las oficinas municipales del comité del PRI, aparentemente recibe una llamada o un mensaje, desconocemos, él sale solo caminando, deja incluso su vehículo ahí estacionado, sale caminando y cuatro cuadras más adelante es cuando lo encontramos. El primero en atenderlo fue un vecino, un vecino que estaba en la azotea de su casa, al escuchar las detonaciones baja a brindar los primeros auxilios, baja con una toalla, baja con unas vendas, trata de brindar los primeros auxilios, llegan más vecinos, dan aviso a las autoridades, llega policía municipal, llegan las ambulancias de Zuma, llega Cruz Roja, brindan todas las atenciones en ese momento, pero desafortunadamente 20 minutos después pierde la vida nuestro compañero regidor. Es así como se dieron los hechos. ¿Había sido víctima de algún tipo de amenazas? No que tengamos conocimiento por el momento, pero bueno, repito, es información que estarán buscando, que se estará analizando, tendrán que la propia Procuraduría, Ministerio Público, Policía Ministerial, pues también entrevistar a los familiares, entrevistar a los amigos cercanos, entrevistar a los que estuvieron en sus últimos minutos con él, y bueno, a partir de ahí ya descartar o confirmar cualquier posible... En este municipio hemos estado desde el primer minuto del que tomamos posesión, interesados con mejorar las condiciones de seguridad, y lo logramos en diferentes aspectos. Nuestros índices de delincuencia siguen siendo robo común, siguen siendo dentro de un margen similar, no tenemos presencia del crimen organizado, seguimos siendo un municipio tranquilo, repito, este acto no fue un acto de asalto, no fue robo a mano armada, no fue ningún otro intento, fue un homicidio premio. En este sentido estaremos reforzando, sí, desde luego, y no solamente en la jornada, repito, todos los días a partir de hoy, a partir de ayer, estaremos implementando lo que está en otro alcance para que esto no se salga de control. Y desde luego, pues aprovechar y hacer un llamado a las autoridades estatales y federales en que nos ayuden a combatir a la delincuencia. Se tiene un gran avance ya en la investigación, con imágenes, con videos, repito, no solamente de las cámaras con las que cuentan municipios, sino incluso con las que hemos podido acceder de algunos comercios, y la verdad es que sí se tiene un buen avance, pero bueno, no podemos indicar más detalles debido a que la investigación se encuentra en proceso, pero sí les puedo confirmar, les puedo reiterar que estamos en continua comunicación con la Procuraduría del Estado, hemos tenido comunicación con el propio Procurador, seguramente él estará por acá en el transcurso de la tarde o las primeras horas de mañana para seguirle dando avance. Sí tenemos información, sí tenemos ya un gran avance, pero se está analizando, se está verificando antes de poder dar cualquier conclusión. Les repito, por la importancia de la misma investigación, no nos podemos aventurar a dar ningún indicio por el momento, pero sí se tiene. Aparentemente es una pistola calibre 3.80. ¿Cuántas agresiones? Se está definiendo, se está definiendo, lo que sí es un hecho es que no es una sola persona la involucrada, hay más personas involucradas, pero bueno, les repito, hasta que no se tenga exactamente toda la información, no podríamos dar, pero lo que sí te puedo asegurar es que fue más de una persona los involucrados. Todos los vehículos se están verificando, toda la gente que pasó a pie en bicicleta, es decir, estamos investigando todo, no podemos únicamente cerrarnos a un vehículo, se están investigando todas las posibilidades. ¿La familia qué le dice? La familia molesta, la familia indignada, desde luego que la tristeza, la tristeza de perder a un hijo, me refiero a sus padres, pues es algo que yo todavía en lo personal no puedo alcanzar a comprender. Como hermano, pues sí lo hemos vivido, es una pérdida irreparable, y sobre todo los hijos, que tiene hijos pequeños, que tiene esposa, tiene una familia, era un hombre trabajador, se dedicaba a la educación, después, bueno, pues estaba acá con nosotros como regidor, y un hombre sin problemas, un hombre de trabajo, que de acá a su casa, no andaba en ninguna otra actividad, y la verdad es que esto nos sorprende, nos indigna y nos lastima a toda la ciudadanía chinahuapense. Decirle a la ciudadanía que nosotros somos los principales afectados e interesados con estas acciones, no vamos a tolerar, no vamos a permitir ninguna acción como estas, vamos a ser incluso más estrictos con la seguridad del municipio, tendremos que tomar las acciones que sean necesarias, finalmente, nuestra principal prioridad, es la seguridad de las familias, la seguridad de los chinahuapenses, que podamos vivir tranquilos, que sigamos siendo una comunidad de vecinos, donde todos nos conocemos, donde sabemos exactamente las familias, quienes son, donde viven, y que tengan la seguridad de que vamos a combatir la delincuencia conjuntamente. Y desde luego también, desde luego también pedirle a la ciudadanía que nos ayuden a hacer un trabajo, de seguridad entre todos. Finalmente, la seguridad la hacemos entre todos, ciudadanos, autoridades, policía municipal, pedirles que hagamos un frente común, a combatir la inseguridad de frente, y que, bueno, este es lo que a nuestro alcance se encuentre. Con toda la disposición, desde luego que con toda la solidaridad con las familias, mis compañeros regidores, síndico y servidor, estamos en esa postura de apoyar con todo lo que sea necesario a la familia, sobre todo a la esposa, y a los pequeños que deja nuestro compañero Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!